Te, 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 te. Tirando paredes en la Copa América Brasil 2019 es una presentación de... Transhotel. Viaja más, pide mejor. Comunicate por WhatsApp al 095409119. Claro. Con Claro. Hablar es gratis e ilimitado. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Macro es negocio. Motel e Portal. En Ruta 5, kilómetro 22.500 para hacer volar tus deseos. Cortinas de Enrollar Malvin. La seguridad para tu empresa. Ecoclor. Agua lavandina. Ecoclor. La mejor relación costo-beneficio. Total Import. Especialistas en Steel Framing en Juanco 3920. Apple Blue. El servicio técnico que necesita tu celular. Un gusto saludarte. Un gusto, ¿todo bien? Buenas tardes. Bien, por suerte muy bien. Bueno, contábamos un poco esta historia, Seba. Este, que la verdad que no es habitual, no pasa todos los días. Para mí es una historia espectacular. Y la gente en las redes sociales la ha tomado como propia. Y un conocido que tenemos en común, me pasó el videíto, este, ayer me dice, mirá qué, qué, qué bueno, qué fantástico lo que ha pasado en la tribuna, en lo que era el desarrollo previo al, al partido de Uruguay con, con Ecuador. Y la verdad, en definitiva, lo terminamos, este, lo terminamos llevando a las redes sociales. Y como decía hace un ratito, he tenido más de 40.000 reproducciones. Me interesa primero charlar contigo, saber qué pasó, cómo fue, cómo te impactó, que el rostro, además en el video, lo demuestra. Contanos un poco a toda la audiencia, dale. Sí, bueno, la verdad, me invitó mi novia, Vero, al partido este, porque yo no, no iba a venir porque tenía que trabajar toda la semana, ir a por un partido solo. Y también me invita como regalo de cumpleaños. Y bueno, ayer estábamos en el estadio, y le fui a sacar una, una foto, como, como tú decías, y cuando miro en la pantalla del cel, la pantalla tenía algo escrito. Y bueno, casi, bueno, no entendía nada, y tipo, unos nervios increíbles, una emoción bárbara, y bueno, la verdad que muy contento, muy feliz, porque es la persona que amo. Me parece muy bien. Sebastián, contanos un poquito, ¿vos sos de Pando? Yo soy de Totoral del Sauce. Ah, mirá. Ahí es kilómetro de Pando. Ibero es de Pando, pero vive en Salinas. Ahí fue un poquito la, la, la confusión. Claro, exactamente, porque bueno, uno trató de averiguar un poquito quién eras vos. La gente más o menos asociada como Salina y Pando, en realidad, entonces lo que por ahí fue que, que se entreveró, pero digo, en realidad yo vivo en Pando también, así que como quien dice, también soy, soy un poco del lugar, pero está, soy Totoral del Sauce, que es un pueblito ahí, saludos ancha de paso, a todos los pibes. Me parece muy bien. Te dicen chiquito, ¿no? Porque por lo que me dís. Me dicen, me dicen chiquito, 2 metros 0,3. 2 metros 0,3. ¿Sabés que acá? ¿Sabés que acá tenemos otro chiquito, que es el chiquito Bertolini, el compañero nuestro? No llega a 2 metros 0,3, pero tiene una altura interesante. Ah, bastante. Bueno, contanos un poco, ¿a qué te dedicás? ¿Qué edad tenés? Yo tengo 29 años, soy vendedor. Ando en la parte de la ciudad de la costa, ahí. Oye, imagínate que me explotó el teléfono, muchos clientes. Y ve a los profes de física. Están al liceo ahí de Pinar, Pando y en Palme. También muy conocida. Viaja mucho. Y nada, nada más que nada de eso, quería que como lo cogí porque no paraba de explotarme el teléfono y todavía estoy como muy nervioso. Exactamente, bueno, mirá, Nico Torre nos pasó el video, chico uruguayo, exactamente, que hace el rato largo está viviendo en San Pablo, en botija sensacional, espectacular. ¿No sabés lo que colabora con nosotros estando justamente ahí en Brasil? Sí, yo lo conocí en el aeropuerto porque tuvimos una espera de tres horas y nos quedamos conversando, conversamos juntos y eso, y la verdad un paso, un paso único. Fuimos juntos acá en estos días también y bueno, fue increíble. Después lo que quería aclarar, Pillo, que los que filmaron son tres amigos ahí, una pareja y la hija, en realidad es Natalia Durán, Juan da Silva y Mica da Silva, que fueron los amigos de mi novia, que fueron cómplices de todo esto y van a filmar. Ayudó Mica, se puso la bandera en la espalda para que Velo la pudiera sacar. Fue todo muy lindo. Exactamente, bueno, yo quiero decir algo, yo puse un videíto ayer, cuando vos estás de frente y tu cara no puede creer lo que ibas a sacar como foto, pero también hay un video a la espalda tuya, que yo todavía no lo subí, lo voy a subir en un ratito nada más. Yo lo que te digo es, mirá, en las redes sociales es impresionante porque además cómo te dan para adelante a vos y muchos alumnos de tu compañera, de tu pareja, saludándola, diciéndola, pero es la profe de física, no lo puedo creer, es Velo la profe de física. Sí, nada, increíble, increíble. Una repercusión increíble y todavía no lo podemos creer. ¿Cuántos años tiene Vero? Vero 31, yo tengo 29 y cumplo 30, son unos días, por eso el viaje. La conozco toda la vida también. Te iba a preguntar eso, ¿cuánto hace que se conoció? Sí, soy amigo del hermano, no hace mucho que somos novios, estamos de diciembre, pero tal, la conozco de siempre y bueno, la verdad que era alguien que siempre me llamó la atención y bueno, hoy en día estoy muy feliz. Contame un poco, sobre todo, ¿en qué momento se dio esa situación? ¿Fue antes del partido, en el entretiempo, en qué momento? En el entretiempo, me dijo, ya vengo, y fueron las tres ahí, fueron ella, Mika y Nati, se aparecieron y yo me quedo con Juan y cuando vienen, me dicen, no, sacas una foto, no sé qué, y bajo la escalera un poco, saco una foto y cuando bajo más, que me dice, arrimate un poquito más, veo la bandera, pero por el teléfono. Veo que tenía letra de la bandera, no entendía nada, porque la que había visto hace dos minutos no tenía ninguna letra, y esta tenía, o sea, ahí quedé shockeado. Sí, y se notó en la, déjame decirte algo, se notó en el video, y al lado tuyo hay una chica brasilera, en principio, la sensación que me queda, que es la que se da cuenta antes que vos y empieza como a aplaudir y a gritar. Sí, 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 ahora viendo el video quedó buenísimo también por la brasilera que estaba al lado, y sí, re buena onda, re buena onda, aplaudiendo ahí todo el mundo también, increíble. Bueno, escuchá, después de eso, para que la gente que no vio el video, que lo puede ver en las redes sociales a través de arrobatirandodiez10, obviamente, vos te acercás, le das un súper beso, la sensación que queda para todos es que aceptás la propuesta, ahora decílo públicamente, ¿aceptaste la propuesta o no? Le voy a decir a mi novia que está escuchando de la rumbo a Río Janeiro, sí acepto, mi amor, me quiero casar contigo. Me parece muy bien, bueno, mandale, ¿ella ya está viajando? Sí, está para Río, yo vuelvo a Uruguay, porque tenía que trabajar, y no me quedó otra, así que me quiero morir, porque en realidad me quería quedar hoy, pero bueno, a veces hay que cumplir, ¿verdad? Claro, yo, Seba, me imagino, entre lo que fue el primer tiempo de Uruguay contra Ecuador, un debut soñado como pocas veces he visto, en el entretiempo que te pasó quizás, el momento, la situación más fuerte, más importante desde el punto de vista afectivo de tu vida, lo que menos quería justamente era volver, cuando además, tu pareja se queda justamente con sus compañeras allá. Sí, sí, no quería, pero también hay que cumplir con eso, pero en realidad, si fuera por mí, me hubiera quedado. Me parece muy bien, y si Uruguay avanza, ¿volvés? Sí, sí, volvemos a la final, si llegamos por lo menos a mi final, vamos a volver, sí, seguramente. Y lo que quería decir es que si Uruguay sale campeón o no, pero estaría genial, ya que fue todo con la celeste, poder hacer la fiesta en el complejo, sería un sueño. Estaría bárbaro, yo no sé si la fiesta en el complejo, pero por lo menos que haya la posibilidad, claro, de algunas fotos en el momento del casamiento en el complejo, sería espectacular. Sería genial, o algo ahí para los muchachos, que si están escuchando a los jugadores, y poder saber que es para nosotros, que nos den una mano en algo, para hacer la fiesta en algún lado, tipo de lado, o algo, estaría genial. Capaz que el maestro Tabarri le da la bendición. Capaz que hay una de esas. Grande maestro. Sebastián, te agradecemos mucho este rato, sé que estás en el aeropuerto ya para volver. Queríamos tener una nota testimonial contigo, porque en realidad, la verdad, nos pareció barro el videíto, yo le agradezco mucho a Nico, reitero, que está con ustedes, siguiendo Uruguay, un uruguayo de San Pablo, que está con parte de la familia. Un crack. Porque además... Un saludo a ver a la novia. Exactamente. Nos sirvió a nosotros, sinceramente, también para traccionar en las redes sociales, el gran trabajo que os quita el cross, y que Gonzalo Bazal, nuestros queridos compañeros, se están haciendo en vivo, en directo, desde el lugar de Los Hechos, en Belo Horizonte, y ahora en las próximas horas en Porto Alegre. Así que nada, saludarte, felicitarte, desearte lo mejor para vos, lo mejor para Verónica. Te quiero decir algo, soy de la vuelta, porque yo soy de Ciudad de la Costa, vivo en Medano de Solimar. Así que te mando una besa grande, cuando tengas ganas de vender algo, pasá por casa y vendés tranquilo. Bueno, pasamos por ahí, pasamos por ahí. ¿En qué rubro te manejas? Yo, golosinas, algo de bebidas alcohólicas. Me parece bien. No es muy bien. Está bien, la bebida alcohólica para los fines de semana puede ser una cosa que podemos llegar a charlar. Te mando un abrazo grande, Sebastián. Gracias por este rato, gracias por la buena onda, felicitaciones de vuelta. Y la verdad, movieron ayer y conmovieron las redes sociales, eso explica también por qué el teléfono te explotaba sistemáticamente. Muchísimas gracias, Pillo. Y bueno, un abrazo grande a todos por ahí y gracias por el tuit, que fue espectacular.